¿Qué es la Región Latinoamericana Lasallista? Bueno, la RELAL es la región latinoamericana lasallista. En 1976, el capítulo general de los hermanos decidió la reorganización del instituto. Por tanto, ya para el 1979, los hermanos en Latinoamérica constituyeron la RELAL, Región Latinoamericana Lasallista. Entonces, con muchos distritos, el día de hoy cuenta con ocho distritos. En Latinoamérica, Lasallista presente prácticamente en todos los países, podría decir mejor la excepción. Uruguay no está, El Salvador no está, Las Guayanas no están, Belice no está. El resto de los países en Latinoamérica, Lasalle realiza ahí la misión educativa lasallista. Está constituida entonces por ocho distritos, en 265 escuelas, colegios, universidades y centros socioeducativos. Realizamos la misión educativa lasallista, 360 mil lasallistas, hermanos y seglares, todos en pos de cumplir la misión educativa lasallista que nos ha legado San Juan Bautista de Lasalle. Constituido en ocho distritos, cada uno de ellos, con su visitador, auxiliar y titular, realizan la misión hermanos y seglares.